Y este es para ti, tu alecamaleón de Michoacán Otro año ya se ha ido, cuantas cosas han pasado Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado Pero adentro aquí en mi alma, nada, nada ha cambiado Siempre te llevo conmigo, sigo tan enamorado Las lucecitas de mi árbol parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro acabándose mi piel Y en la agonía de este año siento que muero con él Llega Navidad y yo sin ti en esta soledad Recuerdo el día en que te perdí No sé dónde estés pero en verdad Por tu felicidad, hoy brindo en esta Navidad Siempre, siempre me pasa lo mismo cuando llegan estos días Ahora tengo aquel regalo que tú tanto me pedías Luego veo aquella foto en la que estoy junto a ti Tomándola contra mi pecho, digo Otra, otra, otra Navidad sin ti Las lucecitas de mi árbol parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas siento que no estás aquí En el espejo veo mi rostro acabándose mi piel Y en la agonía de este año siento que muero con él Llega Navidad y yo sin ti en esta soledad Recuerdo el día en que te perdí No sé dónde estés pero en verdad Por tu felicidad, hoy brindo en esta Navidad Llega Navidad Llega Navidad y yo sin ti en esta soledad Recuerdo el día en que te perdí No sé dónde estés pero en verdad Por tu felicidad, hoy brindo en esta Navidad Feliz Navidad Para todos ustedes mis hermanitos Puro Pueblo Records El Camaleón de Michoacán